Mi reloj, Xiaomi. Mi móvil, Xiaomi. Mi proyector, Xiaomi. Y mi tablet, mi tablet, Huawei. Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a EBZ Gamer, que sabéis que es vuestro canal de videojuegos, lo que pasa que algunas veces me permito el lujo de traer vídeos como el de hoy. Cada vez que me compro un artículo tecnológico, algo que yo creo que merece la pena y que está bastante bien, pues os lo traigo aquí al canal por si alguien está pensando en comprárselo o le llama la atención, pues así hacer que lo conozca o que lo conozca un poco mejor o que se decida comprarlo. Bueno, sabéis que tengo ya bastantes vídeos en el canal de este estilo, así que podéis echar un vistazo. Y bueno, como habéis visto en esta pequeña introducción que yo he hecho, es cierto, a mí la marca Xiaomi me encanta y estaba pensando en comprarme la Xiaomi Pad 5, que os la dejo por aquí, que es una pedazo de tablet también. Como digo, estaba a puntito de comprármela, solo que al final me decidí por esta Huawei MatePad 11. Por varios aspectos, al final me convenció más que la Xiaomi y por eso me la he comprado. Llevo varios días usándola ya, tengo que decir que estoy encantado con ella. Ahora vamos a pasar a los datos técnicos, datos de la tablet, como es por fuera y demás. Tengo que deciros que un par de puntualizaciones, vale, la tablet cuesta 499 euros, es su precio oficial, vale, en Amazon, en la propia página de Huawei. Suele tener algunas ofertas, vale, a lo mejor puede costar hace pocos días, estaba en 450 euros, el mismo modelo que el mío. Y yo me la he comprado porque la encontré a un perfil de Wallapop, que la vendía precintada con factura, a mí me ha costado 310 euros, que es un auténtico preciazo, son 190 euros menos de su precio oficial. Como digo, precintada y con factura, y ahora vais a ver todo lo que incluye. Y bueno, pues deciros eso, que estoy súper encantado con ella, si te decides finalmente, si te estás pensando en comprar una tablet, que compro la Xiaomi Pad 5, que sepas que es una pedazo de tablet también. Pero bueno, como digo, esta me convenció por precio, por pack, procesador es un poquito, un pelín más fuerte, bueno, varias cositas. Comentaros también que sabéis que Huawei tuvo un problema en Estados Unidos con Tram y los servicios de Google no los incorpora. ¿Esto es un problema? Bueno, puede ser un problema para alguien que no esté acostumbrado a toques de artable, que no se quiera meter en problemas, en complicarse un poquito la vida. Pero aunque no traiga los servicios de Google, es súper fácil ponérselo y puedes ponerle Facebook, YouTube, puedes instalarle todo, ¿vale? Aunque no traiga los servicios de Google, porque se los puedes poner tú, ¿vale? Estas son las dos cositas. Bueno, y el sistema operativo que trae es un sistema operativo propio de Huawei, que lo ha sacado hace poco. Se llama Harmony OS, ¿vale? Es su versión 2. Prácticamente es un Android normal y corriente, pero bueno, es un sistema operativo de Huawei que ha sacado y tengo que comentarlo. Así que, bueno, una vez comentado estos pequeños detalles, vamos a pasar a su apretado estético, ¿vale? Si cogemos la tablet, como la estoy cogiendo yo, así, en plan vertical, podemos ver que por arriba tenemos dos altavoces y el botón para encender y apagar la tablet. Si le damos la vuelta, por su parte inferior, tenemos otros dos altavoces y el puerto de USB tipo C para cargarlo o, por ejemplo, para sacar la imagen desde la tablet hasta una televisión con un cable USB tipo C a HDMI. Esta tablet puede sacar imagen a una televisión, a un proyector, a lo que queramos, a diferencia de la Xiaomi Pad 5 que no puede hacerlo, ¿vale? Si nos venimos por aquí, por la parte alta, cuando la cogemos así en el horizontal, tenemos tres micrófonos para cuando grabamos o hacemos una videollamada y el botón para subir y bajar volumen. Si nos venimos ahora a la parte inferior, tenemos únicamente un slot para tarjetas microSD que se puede ampliar la memoria hasta un terabyte, ¿vale? Esto, a diferencia de la Xiaomi Pad 5 que no lo tiene, esta se puede ampliar la memoria con tarjetas microSD. Vamos a hablar ahora un poquito de la pantalla, como veis es una tablet grandecilla, ¿vale? Aquí yo tengo una tablet de 10 pulgadas para que la compareis, ¿vale? Es un pelín más grande, esta es de 10 pulgadas y esta Huawei MatePad 11, como se nos indica, es de 11 pulgadas. Bueno, no exactamente 11, son 10,95 pulgadas en una pantalla IPS con 120 Hz de tasa de refresco, 2560 x 1600, ¿vale? Resolución 2K, se ve estupendamente para un contenido multimedia y demás, es muy bueno. Y bueno, una vez hablado de la pantalla, vamos a hablar de las cámaras, ¿vale? Sé que en una tablet las cámaras no son muy importantes, pero bueno, trae dos cámaras, una en la parte frontal, otra en la parte trasera, por lo tanto tenemos que hablar de ellas, ¿vale? Vamos a comenzar hablando de las cámaras en la parte trasera, bueno, las cámaras no, la cámara, que trae una cámara de 13 megapíxeles, ¿vale? Con una focal de 1.8 y trae también flash incorporado. También incorpora aquí un micrófono para cuando nos grabemos, videollamadas y demás, ¿vale? Y la cámara frontal, pues tenemos aquí, ¿vale? Está situada aquí en el centro y tiene 8 megapíxeles, ¿vale? Y tiene también reconocimiento facial, que vais a ver que funciona estupendamente. Vale, bueno, está puesta la alarma. Vamos a verlo. ¿O estáis viendo, vale? Yo, sinceramente, con el reconocimiento facial estoy súper encantado. Funciona muy rápido y la verdad que va muy bien. Una vez hablado de cómo es la tablet a nivel estético, la pantalla, vamos a ir a lo que lleva en su interior. Ya que cuenta con un procesador Qualcomm Snapdragon 865, que es el top de gama del año 2020. Por lo tanto, hay muchísimos teléfonos que no montan este procesador. Y es un procesador que te va a dar para jugar a videojuegos, para editar vídeos, editar fotos y prácticamente para todo lo que quieras hacer en esta tablet. Cuenta también con una GPU, una Adreno 650, para temas de gráficos y demás. Cuenta con 6 GB de RAM y 128 de almacenamiento. Tiene dos versiones, una versión de 64 y otra versión de 128. Pues esta que tengo yo es la de 128. Sé que en otros países esto varía. Hay una que es de 128 y otra de 256. Pero bueno, aquí en España nos ha llegado la de 64 y la de 128. Como digo, se puede ampliar mediante microSD de hasta 1 TB. Con lo que vas a tener almacenamiento de sobra. Que a diferencia de la Xiaomi Pad 5, esto no se puede hacer. Pesa 485 gramos. Para una tablet que vamos a tener en las manos el peso estándar. Tampoco es una cosa muy... Y bueno, no lo he dicho, pero la pantalla ocupa el 86% de lo que es el cuerpo de la tablet. Esto está bien, ¿vale? Una tablet tiene que tener marco porque la vamos a coger en las manos. Por lo tanto, vamos a apoyar los dedos por aquí. Y si no, nos molestaríamos y cogeríamos la pantalla. En tema de conectividad, deciros que trae el Bluetooth 5.1 y Wi-Fi 6. El Wi-Fi 6 yo no lo había escuchado en mi vida. Pero tengo que deciros que estoy súper encantado con él. Ya que es un Wi-Fi que tiene mayor alcance, mayor velocidad. Y esto es cierto porque yo desde aquí, desde el cuarto, desde el que suelo grabar los vídeos. Con el ordenador, por ejemplo, no puedo coger la fibra que tengo. Pero aquí, que yo la he puesto la tabla aquí. Con este Wi-Fi 6, pues sí lo coge. Además, a tope de cobertura. Así que el Wi-Fi 6 funciona realmente. Y la verdad que estoy súper encantado con este Wi-Fi 6. Deciros también que trae GPS. Y que trae, bueno, trae una función que se llama Huawei Share. Yo, sinceramente, es el primer producto de Huawei que tengo. Pero si tienes la tablet, tienes un móvil o tienes un ordenador, que sepas que los puedes emparejar. El móvil, por ejemplo, te saldría aquí la pantalla del móvil. Pasar cosas de la tablet al móvil sería súper sencillo. Puedes utilizar la tablet si tienes un ordenador Huawei como otro monitor. Es una forma del ecosistema de Huawei que interactúen entre ellos. Yo, como solamente tengo la tablet, pues no puedo interactuar de ninguna manera. Como os he dicho, a mí me... Esto es ya toda la información que quería daros de la tablet. Ya prácticamente lo he dicho todo. Creo que no se me olvida nada. Si se me olvida algo que no haya comentado, podéis dejarlo en los comentarios que sin problema os lo... Ah, bueno, se me ha olvidado comentar. La batería es de 7.250 mAh. En esto sí le gana la Xiaomi Pad 5, que tiene 8.000 y pico. Pero bueno, creo que está bien. Yo llevo usándola, como he dicho, varios días. La he tenido que cargar una vez. Según el fabricante, da 12 horas de reproducción de vídeo continua de pantalla. Por lo tanto, en una tablet, que no es una cosa como un móvil que estamos usando todo el día, ¿vale? Yo la cojo, estoy un rato con ella, la suelto, la vuelvo a coger. Pues te va a durar la batería seguro varios días. Así que en ese aspecto, pues está bastante bien. Como he dicho, a mí me llegó esta tablet en un pack, que me venía la tablet, me venía el M Pencil de segunda generación, ¿vale? Lo que es un lápiz para tomar apuntes, editar, se pueden hacer muchas cosas, la verdad. Va por Bluetooth, se conecta directamente aquí en la tablet, aquí arriba, se carga de forma imantada, ¿vale? Lo vamos a ver, que se pone aquí. Y ya automáticamente lo reconoce y se pondría a cargar, ¿vale? Vais a ver que funciona estupendamente, ¿vale? Todas las... se puede hacer prácticamente todo. Yo lo he estado probando para escribir y demás, y la verdad es que tiene cuatro mil y pico de puntos de presión. Es como escribir... Hombre, nunca va a ser como escribir un papel, pero se le asemeja y yo prácticamente no noto apenas diferencias, ¿vale? Venía esto. Venía también... Vamos a quitar esta tablet por aquí. Venía también esta funda, funda teclado, que simplemente esto y esto supuestamente en la página de Huawei ya son 100 euros cada uno. Pues venía esta funda teclado que se conecta de forma imantada, ¿vale? Ya la tendríamos aquí colocada. Y pues veis que queda estupendamente y es prácticamente como si lleváramos un ordenador portátil. Le ponemos el labio por aquí. No lleva pines abajo, simplemente se conecta también por imanes y ya la tablet al conectarse así le da... Alimenta el teclado, ¿vale? Y ya pues, mira. Pero si ya esto os pareciera poco, ¿vale? También me incluía un ratón Huawei en el pack, ¿vale? Por lo tanto, en el pack por 310 euros que me ha costado a mí, viene el lápiz, el teclado, la tablet y el ratón. El ratón, sinceramente, creo que no le voy a dar mucho uso en la tablet, pero bueno, como venía tampoco lo iba a echar para atrás, ¿vale? El precio normal son 500 euros. Normalmente estar atento a ofertas porque, como os digo, hace poco estaban 450. La tablet, la Xiaomi Pad 5, por ejemplo, su precio oficial son 399 y nada más que te trae la tablet. Por lo tanto, eso fue un punto bastante importante para mí a la hora de decidirme por una o por otra. Aparte de que, como veis, la pantalla creo que se ve mejor esta que la Xiaomi Pad 5. Yo no he podido comparar la otra, pero sí he hablado con gente que tiene las dos y dicen que esta se ve mucho mejor. El procesador, como digo, es un pelín mejor. Y bueno, pues aquí está mi pequeña review. Que sepáis que hoy es una primera toma de contacto. Por otro, quiero grabar más vídeos, uno en el que se vea cómo rinde con juegos, con emuladores y algunos juegos. Y otro, quiero hacer otro vídeo, por si estás pensando comprártela, como yo, para editar fotos, editar vídeos, cuando estés por ahí, ¿vale? Es una de las ideas mías. Bueno, pues también más adelante traeré un vídeo de cómo edita fotos, cómo es juega y demás. Si te lo estás pensando y no estás suscrito, suscríbete porque voy a traer algunos vídeos que te puedan interesar. Y bueno, por mi parte creo que nada más. Espero que te haya gustado este vídeo. Si es así, te agradecería que le dieras un fuerte like. Si no estás suscrito, te agradecería que te suscribiera. Que actives la campanita y que compartas en tus redes sociales. Por mi parte nada más. Ya sabéis que si hay algo que no haya contestado en este vídeo, me lo podéis dejar en los comentarios, que sin duda os contestaré. Y por mi parte nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Gracias.